Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, como habéis visto por el título, voy a mostraros cosas que me he comprado en Primar, que me he comprado en Sprinter, que me he comprado en H&M, y ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, me ha llegado un paquetito de La La Lab, así que también lo voy a enseñar en directo, voy a hacer un pequeño unboxing, lo voy a abrir con vosotras, me acaba de llegar ahora mismo, me disponí a sentarme, que ha llegado, el cartero ha tocado al timbre y me ha traído el paquetito este, así que estoy deseando abrirlo con vosotras. Pues nada, si queréis saber qué hay en el paquetito y qué me he comprado, quedar a ver el vídeo, que ya invito, venirse, 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 venirse. Bueno, antes de empezar con el vídeo, como he dicho, pues me acaba de llegar ahora mismo este paquetito, que es de la empresa La La Lab. que hice yo un pedido de unos imanes, que tenía muchas ganas, unos imanes así personalizados para la nevera, y nada, este paquetito, no me llega, no me llega, no me llega, y me ha llegado hoy. Acabo de dejar el niño en el instituto y me ha llegado hoy, así que lo voy a abrir con vosotras. A ver qué tal, qué ilusión. Aquí está. A ver, hay una cosita adentro. Vale, está vacío ya. Bueno, aquí está lo que había en la cajita. También traí aquí esta cosita. Y también traí a La La Game, para rascar, luego ya lo haré. Pero ahora voy a enseñaros esto, que tenía muchas ganas de estos imanes personalizados. Yo le mandé mi foto, hice el pedido, y aquí está. ¡Ay, qué monos son! Mira, son fotillos de mi niño, este es uno, este es otro, este otro, lo hay cuadrado, redondito, lo hay de varias formas. Este otro imán, qué mono. Este otro, este fue su primer día en el cole, no, su primer cumpleaños en el cole. A ver, aquí de boda, mirad qué bonito para tener recuerdos y tenerlo en la nevera, aquí en la piscina. Son de muy buena calidad, este también es muy bonito esta foto. Bueno, 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 oh, y esta es la última que ya es más reciente. Bueno, pues aquí están todos los imanes que yo he pedido, creo que son 10, 10 imanes para la nevera. Luego haré una pequeña toma para que veáis cómo quedan en la nevera. Son de este tipo, así por delante y por detrás, esta forma para que se quede pegadito en el frigorífico. Huele muy bien. Y son cuántos son, hay muchos de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez imanes. Como he dicho, lo hay circulares, lo hay de más formas, lo hay cuadradito, yo lo he elegido cuadradito. Y tenéis también un código de descuento, tanto para antiguos miembros de La La Love o nuevos. Con mi código PANDORAMENCHU20 tenéis un 20% de descuento. Tiene la duración, la promoción de dos meses. Así que aprovechad, os dejo por aquí, os dejaré también la cajita de información, el código, os dejaré por aquí, también la página suya. Por si queréis, para regalar para navidades o para tenerlo vosotros, o para vosotros mismos, para vuestro frigorífico. Yo creo que es un recuerdo muy bonito de fotos que tengáis chulas en casa. Así que, diez imanes en La La Love, con mi código PANDORAMENCHU20, tenéis un 20% de descuento. Bueno, ahora vamos a comenzar con la cosita de primar. Fui a primar, porque las que me seguís por mi canal de blog, sabéis que tengo un canal de blog y que hay cuentos más o menos en mi día a día. Pues bueno, yo fui a un centro comercial aquí en Málaga, a buscar unas botas que me gustaban de primar. Que se llevan mucho, dejaré aquí las fotos y no las he borrado. Pero luego fui allí, me las probé y mira, la verdad. Era muy dura, me costó la misma vida ponerme las botas, luego me costó la misma vida sacarme las botas, estaba sola en los probadores. Un show, yo me reía allí por no llorar. Bueno, en el caso, al final no me las traje, pero vi unos cojines preciosos, que os dejaré por aquí las imágenes, porque ya los tengo aún montados. Una funda de cojín preciosa. Yo tengo mi salón, todo en tono rosita, rosita palo y demás. Y tenía ganas ya de cambiar un poquito la funda de los cojines, porque ya sabéis que siempre gusta renovar un poquito. Como no podemos cambiar los objetos grandes, como por ejemplo el sofá, pues cambiamos los complementos. Y entonces pues ya le da otro aire al salón y en este caso al sofá. Y vi estos cojines tan bonitos, en este color rosa y con un tejido así ya muy gustosito, muy suavecito, muy calentito para el invierno. Y los compré. Me salieron 4 euros cada uno. Por aquí estaréis viendo la imagen. Y son súper suaves, muy calentitos. Quedan preciosos en el sofá, a mí me encantaron. Compré 4, como estáis viendo. Y por delante pues tiene... Tiene como una especie de pliegue muy bonito y por detrás es liso. Y se abren y se cierran con una cremallera. Así que aquí os dejo las imágenes para que veáis cómo queda. Otra cosita que también vi en Prismar, que me encantó, fueron 4 cuadritos. Que tiene un colorcito rosa palo, que me viene genial para mi salón. Y tiene, la imagen son unas mandalas, unas mandalas muy bonitas. Tienen un poquito de relieve y me parecieron súper bonitas para ponerlas a ambos lados de la televisión. En principio fui y me compré nada más que dos. Digo, bueno, voy a mirar, a ver cómo quedan, cómo no quedan. Me encantó, me encantaron cómo quedaba. La sensación quedaba que fui al día siguiente y me compré los otros dos. Así que al final me he hecho con 4 cuadritos. Y la verdad, me encanta. El color es un rosa palo así muy bonito. Las mandalas son con relieve, como he dicho, en color blanco. La medida de los cuadros ni es ni muy grande ni es muy pequeña. Y así como tú estáis viendo la imagen, como yo lo he puesto al lado de la televisión, para mí veo que ese hueco que yo tenía tan feo, que estaba así muy vacío, pues lo he llenado y para mí me gusta. Por cierto, en Prismar hay muchos cuadros muy bonitos. Había también otros rosas más grandes. Lo que pasa que de estar allí amontonado, pues tenía la parte de atrás de los cuadros, estaba un poco arrugada, estaba un poco hundido. Entonces digo, contra 15 euros que valen esos cuadros, pues al final no me los llevé. Ya al final me llevé esto y el precio creo que son 4 euros también cada cuadro. Bueno, ¿y quién va a Prismar y no se trae algún trapito? Yo creo que es muy poca. Pues bueno, también viendo por allí a ver las prendas que había y demás, hay un montón de cosas súper bonitas, mucha sudadera, mucha camiseta muy bonita, hay cosas de verdad que es muy interesante. Pero yo me gusta mucho en invierno, más que aquí en Málaga, que tampoco nos hace mucho frío. En invierno, pues me gusta siempre ponerme un chalequito o un jersey sin manguita y debajo una camisa. Normalmente me gusta ella así vestida. Y vi esta, que es con un chalequito de estos antiguos, que tiene aquí sus botones. Ahora veréis más fotos. Y me pareció súper bonito. Tiene el motivo así de estos cuadritos. Queda muy muy bonito. Así son las manguitas. Por detrás es liso completamente, es un azul bebé precioso. Y un material que es gordito, que va a abrigar, pero no es de este material así gordo que te hace trastalla. No, es como, no sé cómo explicarlo, pero es un material, material rebequita. De punto, de punto, Carmela, de punto. Muy bonito. Lo puedes llevar suelto o lo puedes llevar cerrado. Yo me cogí la talla L y me costó 14 euros. Muy bonito. La verdad que en Primara hay cosas muy bonitas. Lo que pasa es que también muchas veces hay cosas económicas, pero las que son más bonitas, de un poquito más calidad, no son tan económicas. Porque luego he visto también jersey de este tipo en Zara y también me cuesta eso, 14, 15 euros. Así que la verdad que este jersey no está mal, 15 euros, 14 euros. Pero que tampoco las cosas que son bonitas, las que de verdad dices tú, esto sí merece la pena. Es muy bonito, tiene mucho diseño, tampoco son tan baratas en Primara. Al menos desde el punto de vista. Porque luego lo comparo con H&M o con Zara. Y los precios son muy similares. Pero bueno, lo vi, me gustó mucho. Y me lo traje. Bueno, este año me he propuesto andar, andar un poquito más, moverme un poquito más. Ya el año pasado me moví más que el anterior. Pero este quiero aprovechar por las mañanas, que estoy ahora más tranquilita. Y pues andar un poquito, suelto al niño en el instituto y andar un poquito. Así que tenía que equiparme porque la verdad es que no tenía zapatillas. Porque ya estaban todas muy roñosas, como yo les digo. Y entonces, pues si habéis visto el haul anterior a este, pues os dejaré por aquí el enlace. Pues me compré unas zapatillas de running o zapatillas para andar. Porque no son igual las zapatillas que hay, por ejemplo, casual para ir guapa o arregladita. Para el día a día. O otras más especializadas, como por ejemplo unas de running para andar. Y se nota, ¿eh? Yo no lo sabía, pero se notan las que me he comprado. Os invito a que veáis el otro haul. Pues son muy ligeritas, son súper cómodas, una maravilla. La verdad que estoy muy contenta. Así que ya tengo mi primer paso. Que tengo unas zapatillas especiales para andar. Porque muchas veces te ponen a andar con zapatillas que no son adecuadas y llegan a reventar. Y entonces digo yo, me hace falta un bolsito o algo para echar el móvil. Para echar la botellita de agua. Para echar las llaves de la casa. Así que estuve mirando aquí y allí. Vi unas cuantas de... Buscaba esto. Una mochilita mona. Para echar el agüita, lo que he dicho. Las llaves, el móvil y los pañuelos. Vi una muy bonita en el corte inglés. Que si me acuerdo, dejo por aquí la foto. Por si os gusta, vaya por ella. Era de la marca Nike. Un rosa muy bonito. Pero costaba 18 euros. Digo, mira. Esto es una cosa de plástico. No es piel ni nada. Digo, mira no. Luego la vi a ese mismo modelo. Que está muy bien. Por ejemplo, en el Sprinter. Y costaba 11 euros. Pero ya era en color negro. Y el negro no me gustaba. Así que al final en el Sprinter encontré esta. Que es gris y rosa palo. Ya sabéis que es rosa palo. Yo estoy tonta con el rosa palo. Esta nueva sin estrenar. Es de la firma Puma. Este modelo. Y me costó 9,99. Y está genial. Por detrás es gris completamente. Las cuerdecitas son bastante gorditas. Que no son tan finitas. Que te las puedes clavar. Son muy gorditas. Y lo que me gustó. Que tiene aquí un bolsillito con cremallera. ¿Lo veis? Que es bastante profundo. Mirad hasta donde meto el brazo. Y ya aquí está el bolsillito. Perdona por el ruido. Este es el bolsillo del... Este es el fondo del bolsillo. Mirad. Todo esto es bolsillo. Y está muy bien. Por si quieres meter ahí el móvil. Meter cosas. La cartera. Que no esté en contacto con la botella de agua. Por si te sabe. O cualquier cosilla de esa. Ya sabéis. Estas son de las que se cierran así. Y la ves súper bonita. Muy bonita. Muy económica. Por 10 euros. La verdad es que está genial. Y ya está. Ya tengo ya mis zapatillas de Lani. Me tengo ya mi... Mi mochila. La tengo que ponerme yo. Buscar huequecito por la mañana. Y ponerme a hacer un poquito de ejercicio. Y ya por último os enseño mi ucomprita en H&M. Es este suéter tan bonito. De este material. Aprovecho para deciros que este color está muy en tendencia este año. Este invierno. En zapatos, bolsos, jersey, camisa. Este color está así como crema. Se lleva muchísimo. Si no echar un vistazo así yo a las tiendas. Es de H&M como he dicho. El precio. 14,99. Que os dejo el código. Por si queréis canearlo o algo. Es súper cómodo. Súper calentito. Pero tampoco te da excesivo calor. Mirad su manguita. Así tiene las partes de abajo. Es súper bonito. Me encanta, me encanta, me encanta. Yo tenía hecho el pedido. Tenía la bolsita de H&M. Tenía los dos. Que hay dos colores más. En negro y en azulito. Un agüita así. No sé. Un turquesita. Pero aquí tenía yo puesto la talla XL. Porque no sabía si tallaba grande, pequeño o no lo sé. Pero hice bien ir a la tienda antes. Y entonces me probé. Y entonces la talla L me queda perfecto. Eso es lo malo de comprar online. Que muchas veces te equivocas con las tallas. Porque yo he comprado muchas cositas siempre. Y luego tengo que descambiar. Porque lo he comprado muy grande o muy pequeño. Así que para mí la talla L. Hay como he visto. Color negro y color un... Un turquesita. Es un color turquesita. Así mirad. Muy bonito también. Así que no descarto también comprármelo. Ahora os dejaré como yo lo he combinado con una blusa blanca. Que es lo más... Sí, también le he puesto también una blusa así. Un poquito más celestita. Pero bueno, me gusta más con la blusa blanca. Lo puedes combinar con una blusa blanca. O con una camiseta blanca. Como ustedes veis. Ya a gusto del consumidor. Muy bien. Muy gustoso. Muy... Es gordito. Pero como digo. No es de este gordito. De punto de lana. Es de punto. No es de lana así gorda. Genial. Estos jerseys a mí me flipan. Y el precio es súper económico. Nos llega a 15 euros. Y nada más. Hasta aquí mis compritas. En Sprinter. En Primana. En H&M. Y en La La Love. Los imanes que me han encantado. A mí me viene súper bien. Muy cuqui y todo. Y ya sabes que con el código PandoraMenshu20. Tenía un 20% de descuento durante dos meses. Que yo no me llevo nada. Pero oye. Que está muy bien. Por si tenéis que hacer algún regalito. Por si queréis mortalizar. Y tener vuestras fotos y tan monas en la nevera. Está genial. Y nada más. Como siempre os digo. Si os ha gustado el vídeo. Si os ha entretenido. Si os ha servido de ayuda. ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba. Así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Es suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia. Que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.